Hola Donto Emprendedor, hoy es día de consultorio dental y te voy a platicar algo que nunca olvido ni olvidaré. La primera vez que llegó un paciente a mi consultorio, yo inicié sola mi consultorio sin una clínica de respaldo, sin un socio y resulta que cuando llega el primer paciente yo no sabía qué le iba a decir, cómo le iba a preguntar, qué quería, qué le iba a sugerir y peor aún pensaba que quizás se le iba a ser caro lo que le cobraran, ni siquiera sabía cobrar. Me di cuenta que se elaboraba una guía de preguntas y como ya sabía cómo iniciar la conversación, todo fluía de manera espontánea. Como me dedicaba a escuchar al paciente en lo que él quería ver en su boca, de acuerdo a eso fui elaborando también mis respuestas para devolverle la estética y función a su boca. Si te ha servido esto, compártelo para que más odontoemprendedores tengan una guía de cómo resolverlo.